Hola emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 84 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde compartiré con vosotros las novedades diarias del marketing digital aplicado a negocios. Y hoy vamos a tratar dos temas principales. En primer lugar, los errores muy comunes cometidos en video marketing y que debes evitar para obtener tus mejores resultados. Y hablaremos también del marketing de contenidos, por qué es uno de los mejores canales para captar clientes, para captar leads y cómo debes usarlo adecuadamente. Hoy es 25 de julio de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de errores que cometemos en video marketing. Fíjate, uno de ellos muy común es perder... y este quiero matizarlo, es decir, perder visionados por videos demasiado largos. Muchas veces habrás escuchado que hay gente que dice que no se ven videos de más de un minuto, de dos minutos y que los videos largos no funcionan. Y aquí yo te diría, depende. Creo que los videos largos son muy interesantes en determinados formatos, en determinados canales, para determinados temas. Y es cierto que además los videos largos se posicionan mejor en YouTube. Haz una prueba, busca algún término competido en YouTube y fíjate en los primeros resultados. Si son videos de un minuto o son videos de probablemente por encima de 7-8 minutos. Yo recomiendo siempre videos por encima de 8-10 minutos, 6 minutos, pero no quiere decir que tengamos que forzarlo, porque al final no vale nada subir un video de 30 minutos si el video realmente no genera enganche en la audiencia y no aporta un valor. Pero muchas veces también, yo lo que te diría a este respecto es que combines videos cortos con videos largos. Y vayas también probando en tu caso que funciona mejor. Segundo gran error, ignorar las búsquedas de los usuarios. Es decir, muchas veces generamos contenido porque nos apetece generar ese contenido, ¿no? Pero pensemos esto desde un plano estratégico. Está bien, mantente ciertos contenidos que los hagas porque a ti te apetece hablar de eso, pero haz otra parte puramente estratégica y analiza cuáles son las búsquedas que realizan tus clientes o tus posibles clientes relacionadas con tu producto, con tu servicio, con tu industria, con tu mercado y genera contenido sobre ello. Al final, tenemos que ver dónde está, qué es lo que le está llamando la atención. Y estas búsquedas pueden variar a lo largo de los meses, de los años, porque a lo mejor hoy hay una necesidad puntual, pero en dos meses esa necesidad cambia. Por lo tanto, instaura dentro de tu estrategia de video marketing el análisis continuo de palabras clave referente a qué buscan los usuarios. Tercer gran error, intentar que un video cumpla muchos objetivos, ¿no? Y esto es algo muy típico porque muchas veces vemos canales de YouTube de empresas donde hay poquitos videos, ¿no? Y dicen, bueno, un video corporativo que esté para que conozca la empresa y otro de... Y ya está. Y con eso cubrimos todo. No. Grave error. Al final, cada video va a tener un objetivo distinto para posicionarse en una temática distinta. Independientemente de que trabajes en un nicho. Imaginaos que te dedicas a vender flores. Eres una tienda de venta de flores. Y tu temática son las flores, jardinería... Imagínate la cantidad de videos, de contenidos que puedes hacer sobre miles de técnicas para cuidar las flores, tipos de flores, cómo puedes decorar una casa con las flores. Es decir, te da para cientos, miles de videos. Por lo tanto, no es posible que con un video cumplas o cubras todos los objetivos que pretendes conseguir. Por lo que establece una estrategia de contenidos en video marketing. ¿Con qué frecuencia? A ver, yo te diría mínimo dos videos a la semana. Y puede que me digas, joder, Juan, eso es una locura. Yo no puedo hacer eso. Busca la manera de hacerlo. Busca cómo puedes optimizar los procesos. Cómo puedes apoyarte en alguien que te ayude a todo eso. Al final, esto es algo que no decida nadie. No decido yo. No decido nadie. Es el mercado, ¿no? Por lo tanto, si tú quieres entrar en un mercado, en un contexto como es YouTube y con buenos resultados, no te puedes limitar a publicar un video al mes. Porque realmente te aseguro que esa inversión que estés haciendo, poquitos resultados te va a dar. Y si te está dando resultados, imagínate los que podrías conseguir si lo hicieses de una manera mucho más constante, efectiva y eficaz, ¿no? Y el siguiente, olvidarte de la parte sentimental de los videos. Es decir, somos humanos, somos personas, somos seres basados en sentimientos, ¿no? Por lo que los videos es un contenido excepcional para jugar, lo pongo entre comillas, con esos sentimientos, generar emociones, ¿no? Porque tienes video, tienes audio y tienes esa parte visual, ¿no? Por lo tanto, busca esa parte emocional en los videos. No solo la parte más teórica, no solo la parte más corporativa, sino la parte más humana. Te ayudará a ser mucho más transparente y cercano con tus posibles clientes. Y cambiamos a la siguiente noticia. Content marketing. Marketing de contenidos, una de esas herramientas más potentes en marketing y en negocio, ¿no? Sabéis que predico con el ejemplo desde hace muchos años, soy un, vamos, creo muchísimo en el contenido, pero no creo a ciencia cierta, no creo por fe, creo por resultados. Porque son muchos años donde he implementado estrategias de contenidos, no solo con mi marca personal, sino con clientes y con otros negocios que tengo, con unos resultados excepcionales. Sí es cierto que es una estrategia que muchas veces cuesta creer porque lleva tiempo en dar resultados. Entonces inviertes, 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 sobre todo al principio y no hay retorno, ¿no? Pero estos son los negocios y esto es el marketing de contenidos. Fijaos, estaba leyendo una estrategia, perdón, una estrategia, una estadística de una fuente en Estados Unidos que decía que por cada dólar gastado el marketing de contenidos genera aproximadamente tres veces más de leads que el marketing tradicional. Yo no te sabría decir si tres veces, cinco o veintiocho. Lo que sí te sé decir es que seguro que genera mucho, mucho más. Y yo creo que me atrevo a decir que más de tres veces, ¿no? Pero cuando hacemos toda esta fase, ¿vale? Lo primero tienes que tener en cuenta la frecuencia del contenido, ¿no? Pero bueno, antes de eso, que me he adelantado, primero a quién te quieres dirigir, ¿no? Ese famoso buyer persona. Es decir, ¿a quién quieres que impacte ese contenido? ¿Vale? No voy a decir buyer persona. ¿A quién quieres que impacte ese contenido? ¿Vale? Analiza a ese nicho de audiencia. Si es muy grande, redúcelo. ¿Por qué? Porque si es muy grande, probablemente tengas que hacer mucho más contenido o tengas distintos grupos de audiencia. Por lo tanto, cógete un segmento de mercado y empieza por ese segmento. Analízalo. ¿Qué les gusta? Intereses, rango de edad, geolocalización y analízalos a fondo. Vete hasta el fondo y empieza a generar contenido relacionado con ellos para ver qué tal están funcionando. Ya tendrás tiempo para generar y llegar a otros públicos más grandes, pero empieza por llegar a uno de manera efectiva, ¿no? Es importante que establezcas una rutina, un calendario editorial bastante constante. ¿Dónde está el límite? Yo te diría sencillamente cuanto más, mejor. En términos generales. Luego habrá excepciones en ciertos casos, pero yo como base pondría cuanto más, mejor. Si puedes generar tres contenidos al día en Instagram, mejor que uno, ¿no? Hace unos días estaba con un cliente y decía, no, no, tenemos que generar un contenido para Instagram al día. Y digo, ¿por qué? Dice, no, porque mi competencia lo hace. ¿Y qué? ¿Y si tu competencia no lo está haciendo bien? Cuidado con fijarnos en la competencia, porque muchas veces estamos dando por hecho que la competencia está haciendo una buena estrategia y no es así. Por lo tanto, está bien, analiza la competencia para saber dónde están, dónde estás tú respecto a ellos, pero nada más. Pero cuanto más, mejor. Si puedes hacer 90 piezas de contenido al día, hazlo. Actualmente nosotros, en mi marca personal, estamos en torno a 600 piezas de contenido mensuales. Y estamos, os digo, al 30% de la estrategia completa que quiero desplegar en unos meses. Nunca es suficiente. Ya haré un vídeo más detallado sobre la estrategia un poquito más adelante. Por lo tanto, cuanto más contenido, mejor. Distintos formatos, soportes, audio, vídeo, texto, imagen, todo lo que se te ocurra y todo lo que puedas. Obviamente, necesitarás recursos. Apóyate en empresas externas o aquello que necesites. Y lo cuarto, mejora las páginas de aterrizaje para generar esa conversión. Al final, el contenido tiene que generarte una conversión a lead, a venta, lo que sea. Por lo tanto, mejora esas páginas de aterrizaje para conseguirlo. Gracias a todos por estar aquí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a suscribirte. Así podré mantenerte informado a diario de las novedades del Marketing Digital y que no pierdas ninguna oportunidad de mejorar los resultados de tu negocio. Mientras tanto, puedes acceder ahora a miles de posts, e-books, cursos. ¿Dónde? En mi web, juanmerodio.com. Nos vemos mañana. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de Estrategia de Marketing Digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.